El FBI no duda ya de calificar la colocación de las bombas en Nueva York como atentado yihadista, aunque no cree que sea obra del Daesh. El autor ensalzó en su diario a Bin Laden. El rey apela desde la ONU a los partidos políticos al diálogo para superar la coyuntura compleja de España. La facturación de la industria cae un 9,4% en julio y la del sector servicios modera su crecimiento en este mismo mes. El Supremo rechaza el recurso de los padres preadoptivos de Sueca. El menor se quedará con su madre biológica. Aparece el cadáver de la sobrina de Ángel María Villar en México. Sus secuestradores la asesinaron un día después de su captura. La alcaldesa de Roma retira el apoyo para la celebración de los Juegos Olímpicos en la capital de Italia en 2024. Es un duro golpe para la candidatura.